Tenemos la grata visita de Mariflor Terán Pueyo, ella es la Contralora Municipal de Valledupar. Hay las réplicas del fallo del Consejo de Estado que declaró nula su elección. Doctora Mariflor, buenos días. ¿Qué concepto y qué tiene que decir ante este fallo del Consejo de Estado? Es cierto, esta es una litis que ha venido desde hace mucho tiempo y ya a puertas de casi terminar un periodo para el que fui elegida. Ya está la postura hoy del Consejo de Estado de revocar y declarar nulo la elección que hizo en su momento el Consejo Municipal de Valledupar para elegir al Contralor. Pero sigo convencida de que cuando postulé mi hoja de vida para aspirar al cargo, cumplía con los requisitos y considero que hoy lo sigo cumpliendo de lo mismo. Pero ya son apreciaciones jurídicas y ahí es donde llegan los vacíos y lo ambiguo de la normatividad al respecto. ¿Fue notificada ya del fallo por el Consejo de Estado? Bueno, puedo decir que sí, aunque no tengo la certeza hoy, porque el abogado no me ha confirmado si ya llegó a su correo electrónico el fallo o no, porque lamentablemente fin de semana no he podido tener comunicación con él. Pero a los demás que hacen parte del proceso sí fueron notificados, entonces puedo presumir que yo también fui notificada. ¿Queda inhabilitada a raíz de este fallo del máximo órgano en lo administrativo para ocupar cargos públicos o para volverse a presentar en el mismo cargo? No, porque ya eso es un tema disciplinario, ya esa es otra instancia de que no hay resultado de ello. Hoy simplemente lo que hizo el Consejo de Estado fue revocar la decisión de primera instancia y es decretar la nulidad de la elección. Aunque no está implícito en el fallo que lo leímos, los 12 concejales que le eligieron a usted, pese a que hubo un control de advertencia de la Procuraduría, podrían ser investigados por el Ministerio Público? Bueno, ya esa investigación está en curso porque cuando presentó el demandante la acción judicial, también presentó esa queja ante la Procuraduría, que me imagino ahora que ahora sí surtirá la terminación de ese proceso y viene la defensa, no solamente de los 12 concejales, sino la mía. Entonces hoy no hay resultado de ello, toca esperar jurídicamente qué va a pasar al respecto. Hay un vacío a partir de ya en la Contraloría, porque usted dice, fueron notificadas las partes, por ende usted está notificada. ¿A quién van a encargar si Edwin Girón presuntamente estaría inhabilitado y el señor Valdomero Rosado dice que no va a aceptar el cargo porque se presentará a la nueva convocatoria? Bueno, hoy sigo hablando como Contralora Municipal, porque todavía es así, todavía falta un proceso y que se surta un debido proceso en el mismo jurídicamente, aunque me hayan notificado del fallo, ese fallo aún no está en firme. Ese expediente tiene que volver del Consejo de Estado al Tribunal del César, el Tribunal del César me debe notificar a mí, esa comunicación debe quedar en firme para así yo poder salir o desprenderme del cargo.